No voy a pensar mal. Pero bueno, una buena noticia. No habrá más cortes de luz. Pues que así lo indicaba el Ministro de Energía, Roberto Luque, a través de su cuenta de EX. En el Post recalcó que a pesar de la salida de la operación de la central Coca-Codo Sinclair, se suspenderán los cortes. Además informa que los sedimentos tuvieron un aumento significativo. Esto implicaría que en unas pocas horas puede operar nuevamente la central Coca-Codo Sinclair. Creo que todos nos alegramos de que no hayan más cortes. Esperemos que sea para siempre. De cogollo.